Estamos en comunicación con Sol Méndez, ella es legisladora justamente del bloque, en este caso confianza pública, conjuntamente con Graciela Ocaña, con la diputada. ¿Qué tal Sol? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Al contrario, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, recién hablábamos de esta reforma más que importante, algunas modificaciones en la Ciudad de Buenos Aires con el presupuesto. Queríamos preguntarte, bueno, ¿por qué Sol primero el tema del ABL? Es un tema, por lo pronto, bastante ríspido, sobre todo para aquellos que habitan la ciudad y que dicen, por un lado, y la verdad que todo se fue hacia arriba, más allá de los alimentos, más allá de los impuestos, pero el ABL es algo que la gente dice, bueno, pero tanto más arriba tiene que estar, ¿cómo están las calles de la ciudad y demás? ¿Por qué se votó a favor Sol? A ver, ¿qué es lo que está pasando allí? Mira, lo que pasó ayer fue que lo que si votamos en la legislatura principalmente es una ampliación del presupuesto, teniendo en cuenta que el presupuesto para esta gestión se realiza en base al presupuesto nacional, a una argentina de fantasía que el gobierno nacional anterior había colocado en los parámetros. Por eso es que nosotros ayer votamos la ampliación del presupuesto, porque teniendo en cuenta de que para mayo la ciudad no tenía para junio, perdón, no había para pagar ni las paletarias de los sueldos, ni mucho menos. Entonces, lo que hicimos ayer fue votar la ampliación del presupuesto. En esa ampliación tenemos la ley tarifaria, que es lo que nosotros no aumentamos el ABL, lo que se hizo fue sacar el tope, se había puesto un tope que era del 80%, con la inflación de todos los años anteriores, que superó ampliamente ese 80% en los últimos cuatro años, eso quedó desfasado. No es que se aumenta el ABL, para que quede claro, no se va a aumentar, se sacó el tope, lo que va a pasar es que el que pagó la boleta anual no va a tener ningún tipo de impacto fija en la boleta que va a venir ahora en junio, va a venir con un aumento del 10%, 10 o 14%. Tiene que ver con la inflación calculada en los últimos cinco meses, que es la inflación de febrero. Lo que nosotros también ayer votamos, que también es importante, es la exhibición del pago del ADL para todos los centros de jubilados que están en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos también con una campaña muy importante de difusión para ayudar a todos los jubilados, que en la Ciudad de Buenos Aires son los 170.000, para que puedan acceder a la exhibición del pago del ADL que está vigente, que hoy solo estarán accediendo a 97.000 personas. Por eso nosotros desde el partido, de confianza pública con el equipo de Graciela, creamos un número de teléfono y un mail para poder ayudarlos a hacer. Si sos jubilado y eres en la Ciudad de Buenos Aires, y cobras hasta dos haberes y medio mínimo, que en las cifras de junio serán 500.000 pesos, podés estar exento del pago del ADL. Bien, ¿tienes el mail a mano como para poder...? Sí, el número de teléfono es 4338-3026, y el mail es exencionesabl.com. Perfecto. Nos estamos atendiendo y estamos recepcionando todas las llamadas y estamos ayudando a todos los jubilados y jubiladas de la Ciudad de Buenos Aires para poder hacer el trámite. Bien, más que importante este dato, y para que quede claro este tema. Entonces, aquellos que han pagado el ABL anualmente no van a tener modificaciones. No, exactamente. Perfecto. Y el otro tema es las patentes, ¿no? Las patentes automotores en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo que pasó es exactamente lo mismo. Lo que hicimos, en realidad lo que pasó, no es que se aumentó ni la patente ni el ABL, sino que se estopió, se sacó ese tope que tenía. Perfecto. Que era de... Exactamente. Bien, bien, bien. Se entendió entonces. Ahora, el otro tema también bastante controversial tiene que ver con el aumento de la tarifa del subte, ¿no? Pasó de 125 pesos a 574, justo en el día de hoy, donde el martes pasado la jueza Liberatori había justamente dado una medida cautelar, y finalmente hoy se destrabó y pasa a costar 574 pesos y faltan dos aumentos más, ¿no? Uno en junio y el otro en agosto. ¿Cuál es tu opinión sola al respecto? Mirá, ahí lo que pasó fue que a través de las audiencias se fijó una tarifa, las justicias, como vos bien dijiste, con una medida cautelar, el incremento del miércoles, pero después dio marcha atrás y posibilitó el aumento de este... Nosotros lo que estamos trabajando también es para el pase de la simisión del pago a los jubilados. Hoy si bien existe, justamente tenemos un canal, tenemos tres sedes, una en Palermo, una en el microcentro y otra en la zona de la Comuna 11 para ayudar a los jubilados a hacer su trámite para el subte-pac, digamos, que tienen viajes gratuitos. Entonces, el circulante que tiene ahora tiene límite de horario, nosotros estamos peleando para que no tenga restricción horaria de lunes a viernes. Bien. O sea, pero digo, ¿ustedes están de acuerdo como bloque en este aumento, más allá de que, digo, porque la frecuencia del subte y demás, el funcionamiento lamentablemente ha dejado bastante que desear, o deja que desear, ¿no? La gente se ha quejado mucho en este aspecto. Sí, nosotros hemos presentado pedidos de informe... A ver... A ver si la podemos volver a conectar. Estábamos hablando con la legisladora Sol Méndez, ella es legisladora del Bloque Confianza Pública, conjuntamente con Graciela Ocaña. Recién habíamos hablado de justamente el incremento del ABL, de este presupuesto, con algunas modificaciones. Uno es el ABL, que se va a ajustar ahora por la inflación. Recién lo estaba detallando la legisladora. Lo mismo ha pasado con el tema de las patentes. Bueno, le estábamos preguntando justamente qué pasaba con el tema del aumento del subte. Así que ya seguramente la vamos a estar reconectando, a ver si ya la tenemos en línea. Nuevamente a la legisladora. Sí, Sol. Hola, sí. Ahora sí, ahora te escuchamos perfecto. Habíamos mencionado justo qué opinaban sobre este aumento del subte. Mira, lo que estaba diciendo es que la legislatura no interviene en la formación de la tarifa. Obviamente eso pasa por la ciudad, en base y a través de las audiencias públicas. Nosotros lo que estamos y que hemos dado de ese informe para ver el funcionamiento, que lo que se busca es que el servicio sea de calidad de la ciudad. También entendemos que en un contexto de alta inflación que se llevaron a los años anteriores, obviamente la situación y la comunidad castigada de todos estos gobiernos es la clase media y los jubilados. Por eso es que nosotros estamos en pos de pensar medidas para poder paliar lo que está pasando. Cuando pensé que los jubilados fueron los grandes perdedores de las últimas políticas de gobierno, del gobierno anterior y también del gobierno actual. Por eso es que nosotros desde nuestro espacio siempre estamos pensando medidas, como ustedes hicieron, de la eximisión del pago del subte y límite de horario y nos estamos ayudando a tramitar también el subte. El subte. Exactamente. Exactamente, que es un producto como ley online y estamos con eso. Bien. Sol, y otro de los temas también que queríamos tratar con vos tiene que ver con la gente en situación de calle. Hace unos días el jefe de gobierno porteño, justamente Jorge Macri, daba un panorama sobre ayudarlos a tratar de salir de la calle, llevarlos a los paradores, que puedan tener una comida caliente, ropa, baño. Pero claro, aquí hay una controversia muy importante porque hay mucha gente que tiene familias por un lado y hay otros que no quieren irnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es la traba o por qué pasa esto, Sol? Mira, acá tenemos dos problemas muy preocupantes que nos ocupan como legisladores y como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Primero es lo que tiene que ver con la salud mental. Me parece que la pandemia puso en blanco, puso valor y puso este tema en los medios, que era un tema que a veces no se habla, que es muy importante. Nosotros tenemos una ley de salud mental nacional que debería ser modificada, pero bueno, ya no depende de la legislatura. A veces tenemos un tema muy importante que es el tema de salud mental, pero eso también hace unos días, hace ya unos meses, el jefe de gobierno envió ese protocolo para estos casos, para evitar el examen en su área específica para tratar estos temas. Y por otro lado, también es la gente de situación de calle. Lo que está haciendo la ciudad a través del VAP es acercarse y asistir. Está el número 108, que cuando uno ve a una persona en situación de calle tiene que llamar. Obviamente que no esté ni delinquiendo ni haciendo algún estudio, eso es otra cosa. Con el 108, el Buenos Aires presente se acerca. Lo que hace es ofrecerle todas las alternativas posibles a las que cuenta la ciudad, entre ellos lo que vos me decías, lo que estabas hablando recién, los paradores, que hay paradores de hombres, paradores de mujeres, paradores de familia, y soluciones habitacionales para poder ayudarnos en el proceso de salir de su situación de calle. Me parece que como Estado, y sobre todo en estas circunstancias que son tan complejas, tenemos que estar atentos a esas situaciones y acompañar e intentar ofrecerle las soluciones y todos los recursos que tiene el Estado para poder sacarnos de las situaciones en las que están. Perfecto. Perfecto. El legislador ha sido muy amable por esta comunicación aquí con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la legisladora Sol Méndez del Bloque de Confianza Pública, conjuntamente con Graciela Ocaña. Ha dado números interesantes, importantes. Si vos conoces gente en situación de calle, recordá que en la Ciudad de Buenos Aires podés llamar al 108. Y también para aquellos jubilados y pensionados que pueden tener alguna exención, en este caso, con respecto al ABL. El número es 43383026. Y si no, un mail también dio la legisladora. ExencionesABL.gmail.com. Reitero, exencionesABL.gmail.com y si no al 43383026.